Oiga, eso de que se estén echando la bolita que el gobierno del estado y que la federación y que quién sabe qué, de lo que está pasando en materia de seguridad en Morelia es una discusión ociosa, así lo señala el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez. Independientemente y háganle como le quieran hacer, el estado y la federación tienen perfectamente señalado y delimitadas sus obligaciones en materia de seguridad con los municipios. ¿O se tiene que contratar, pagar, como le estoy diciendo? ¿Se tiene que pagar la seguridad a la policía auxiliar para que el gobierno del estado cumpla su parte o para que la federación haga su parte? Eso es lo que pregunta Yankel Benítez. Perdón que lo diga, pero la discusión luego se me hace ociosa, porque independientemente de si va orientado a los tipos Beato Impacto y C o solamente a los C que tienen que ver con bares o a los bares, antros, restaurant, bar, restaurant con venta de alcohol, la seguridad y la responsabilidad de dar seguridad a los morelianos está muy claramente delimitada. La federación tiene que hacer su parte, el estado tiene que hacer su parte. ¿O está condicionada a que la policía auxiliar esté contratada en estos lugares? ¿O está condicionada a que haya algún convenio de coordinación?